Super Mario Bros. Wonder será la próxima aventura del icónico personaje de Nintendo, Mario, quien junto a sus compañeros volverán a un estilo de juego clásico en 2D. Es decir, un juego de desplazamiento lateral que nos hace recordar a los históricos títulos de los 80. Aunque con tecnologías gráficas y de interacción modernas, incluyendo nuevas transformaciones y mecánicas de niveles, como la posibilidad de transformarte en un elefante, o contar con personajes que harán el juego más fácil, como Yoshi y Navid, además de Luigi, Peach y otros. Este título también tendrá un nuevo modo cooperativo, permitiéndote jugar con otras personas tanto localmente como en línea. Super Mario Bros. Wonder estará disponible para la Nintendo Switch el 20 de octubre, y como parte de la promoción de este juego, Nintendo anunció una versión de la consola llamada Mario Red Edition, completamente roja y en tono con su protagonista. Si te gustan las noticias de videojuegos, tecnología, ciencia e innovación, recuerda pasar por nuestra web omageek.net por artículos diarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que preparamos para ti. Para Omageek soy Felipe Ovalle y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chau.